Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que acceda a este vídeo por cualquier medio cibernético. Esta es la capilla del Hospital Metropolitano Dr. Pira, es una capilla católica y esta capilla es sumamente pequeña, un área pequeña pero acogedora para aquellas personas que necesitan un respiro en sus momentos difíciles de enfermedad, tanto para nosotros los pacientes como para sus familiares. Escogí este lugar porque yo quería manifestar una experiencia que yo tuve el día de ayer. Yo pues salí de mi tratamiento de cavas hiperbálicas y pues me senté a esperar a que mi pareja me buscara. El otro carro está en reparaciones, pues tengo que depender de ella para poder transportarme. Veo que llega una ambulancia, pero la vez que llega una ambulancia viene unos cuantos policías municipales y baja un joven que yo no creo que tenga más de 22, 23, 25 años, o sea, una edad bastante joven. Y veo que el joven está temblando como si le hubiese dado un ataque epiléptico. Y me dice uno de los policías que es que está rompiendo vicio. Yo he sido bien duro, siempre he sido bien duro en cuanto al hablar del uso de drogas y el uso de mecanismos para uno salir de la realidad o para uno olvidarse de los problemas o de las situaciones. Simple y sencillamente salirse de la calidad. Pero al ver la miseria de este joven, que sinceramente fue algo tan triste, tan desafortunado, porque yo no calculo que ese joven tenga más de 25 años. Mucho hecho joven temblando y yo me dije, Dios mío, pero ¿por qué un joven llega a este nivel de caer en las drogas cuando su cuerpo joven puede hacer tantas cosas chéveres? Cuando con su cuerpo joven y su alma joven puede hacer cosas tan maravillosas, pero tiene que caer en ese vicio, tiene que caer en esas cosas que son tan terribles. Y tengo un regulo como el monopodo este, porque quiero colocarlo en un lugar para poder firmar con calma. Pero vamos a cerrarlo y seguir adelante. Y no sé qué problemas ha tenido ese joven o qué desgracia o qué tragedia o qué presión de grupo lo llevó a él a caer en el vicio. Y ahora que está rompiendo en frío, rompiendo vicio, que debe ser algo tan terrible como que eso requería una emergencia médica. Y a veces me pregunto, ¿por qué razón? Si eso es tan malo y eso es tan terrible y eso es tan dañino, ¿cómo todavía hay personas que le atrae ese mundo? ¿Cómo todavía hay personas que tienen esos deseos de salirse de la calidad utilizando las drogas, el alcohol o cualquier cosa de eso? ¿Lo mejor para combatir las drogas? No empezar. Yo mismo, en mi adolescencia, me vi tentado por las drogas. Claro que sí. En mi comunidad donde vivía, en la escuela donde estudié, en la escuela super donde estudié. Presión de grupo para que te embolle. Pero entonces cuando rompes en frío, es como decía Chofa y Lisiano, que en paz descanse. Primero un pasecito, luego un cantacito. Luego le tuviste que robar a los tuyos, para satisfacer ese vicio de heroína. Te pincharon, te encerraron. Se me está olvidando de una frase que decía Cheo. Y romper en frío tiene que pasar al infierno. Me está faltando un pedazo, pero Cheo, que pasó por eso en su vida. Durante muchísimo tiempo fue el embajador de Alianza para un Puerto Rico sin drogas. Porque él pasó por la experiencia y le dijo a los jóvenes la experiencia que le tocó pasar. Lo mejor del mundo es jamás empezar. Yo a pesar de mis enfermedades, gracias a Dios Padre, aparte de los medicamentos que uso para mis condiciones, que son recetados por un médico. O sea, ya una droga sí es recetada por un médico. Si es un medicamento controlado, está bien, porque te lo recetó un médico. Pero para vicio, para destruir tu cuerpo o destruir a otros con tu conducta o con tu acto, es triste. Por eso les digo, no empiecen. Si no quieres perder tu ser amado, no quieres perder tu trabajo, no quieres perder tu fama y tu prestigio. No quieres perder las oportunidades hermosas que la vida te da. No empieces. Desde la capilla del Hospital Metropolitano Dr. Pila, en Ponce, Puerto Rico, y con el más inmenso de los respetos, a todos ustedes, la bendición del Ser Supremo Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por ver el video.